¡Suscríbete al canal! Gordi y babo, aquí andamos bien, bien prendidos y pues ya a punto de comenzar con el espectáculo. ¡Yeah! Pues que aquí andamos, puro millonario, puro hotel de Santa, puro Babilonia, vamos a portarnos mal o qué. Bueno, está la banda de San Luis. ¿Están listos para tirar de la madre o qué? Les doy una rola de las viejitas. Pasarán los años, seguirás en mi memoria, pues tú has sido la única en llevarme hasta la gloria. ¡Samanos arriba! ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los eventos de la Feria Nacional Potosina. Para más información, no olviden revisar todas nuestras redes sociales. ¡Muchas gracias por asistir! ¡Aquí va a ir a la fiesta! ¡Dicen que nos va a nos apreciaramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!